¿Cuál es la guía? Juan Pablo Arboleda El corredor de Antioquia Ahí van los hermanos Arboleda El mayor adelante El mejor atrás Entra dos en un día Juan Pablo Arboleda Ahí aquí es Arboleda Entra el corredor de Rizalda Ahí va entrando El corredor de 1971 Ángeles el esparque López de Rizalda